Continuamos con Argonautas, que es el grupo ganador de esta edición del Certamen de Música Moderna Memorial Alberto Cano y tenemos a uno de los componentes que es Javier. ¿Cómo estás Javier? Hola, pues mira, bastante feliz y todavía un poco en la nube de la emoción de haber vivido esto de sábado, pero muy bien, muy bien. Supongo que descargaste, bueno, tú y tus compañeros muchísima adrenalina encima del escenario. Sí, la verdad es que aunque el tiempo era tan limitado, que eran solo 15 minutos de actuación y tres temas que fue lo que nos dio tiempo a hacer, lo disfrutamos como hace muchísimo tiempo que no lo habíamos hecho. De hecho, últimamente muchas de las actuaciones que nos habían salido se habían torcido por H o por B y hacía más de un año que no tocábamos delante de la gente, por así decirlo. Con lo cual fue un chute de energía, de adrenalina y de disfrute el poder estar en comunión con el escenario y con el público. Oye Javier, no era la primera vez que os presentabais a este concurso de música moderna, pero sí es la primera vez que os han seleccionado. Sí, efectivamente. Ya el hecho de que nos seleccionaran para nosotros fue una tición y lo vivimos con una alegría exacerbada y menos podíamos esperar que podíamos llegar a ser los finalistas, los primeros. Y bueno, pues como dice aquel, el que sigue la consigue, hay que perseguir los sueños y sobre todo no decaer en el ánimo, porque bueno, en la anterior edición nos presentamos también con una maqueta que a nivel sonoro no estaba a la altura de lo que hemos presentado este año, pero sí que la ilusión la teníamos y bueno, sabíamos que si no lo conseguíamos ese año, pues al año siguiente lo intentaríamos. Y mira, pues ha habido suerte y hemos estado ahí en la final. 15 minutos que aprovechasteis al máximo, 3 canciones, pero ¿qué 3 canciones tocasteis? Pues mira, para nosotros fue un poco complicado seleccionarlas, pero finalmente pensamos que quizás por ser muy emblemáticas para la banda y para el público quizás porque, no sé, hay canciones que por H o por B calan más o llaman más. Estrenamos Adiós Berlín, que es un tema muy fresco y muy rápido. Hicimos también Baraka, que es una de, para mí, del disco es mi favorita. Y bueno, aunque me quedaría con todas, pero es especial porque muchas veces la hemos representado con Elena Ballesteros al baile y esta vez accedió de buena gana en acompañarnos una vez más y bueno, la verdad es que la puesta en escena es mágica cuando ella sube a bailarla. Y por último, Anemora Nemorosa, que es el último videoclip que publicamos y que además tiene un significado muy especial, como sabes, cuando hablamos ahí en el plato porque es un alegato contra la violencia de género y queríamos y creíamos que debía estar presente en el memorial. Yo siempre voy a estar agradecido de que vinieses aquí al plató de Alfresco en aquel entonces, en verano, a presentar a Anemora Nemorosa aquí en exclusiva en Visión 6 Televisión. De verdad, estoy súper agradecido, Javier. Pero es que además también habéis recibido el premio a la mejor canción. Sí, efectivamente. Es una cési que es cortesía de la tienda Clavier de música, donde precisamente tenemos el disco Mediterránea que se vende allí. Y además es una canción que, como te he dicho antes, es emblemática para la banda porque del momento que la compusimos la veíamos como una especie de joya que cuando salió del estudio, la verdad es que flipábamos con el resultado. del tema que ha sido súper agradecido como se ha acogido por parte del público y como realmente ha finalizado su producción. Y ha conseguido el mérito de ser la canción más votada o la canción que ha recibido el premio en este memorial. Yo no sé qué fue primero, si el Accesit o el premio Gordo. Sí, primero fue el Accesit, con lo cual ya nos vinimos muy arriba pensando que, bueno, pues, mira, nos ha caído, aparte de clasificarnos, el premio a la mejor canción que más puede esperar uno porque es como decir un hijo tuyo que ha recibido el premio que es el mejor. Eso ya nos llenó mucho de alegría. No esperábamos que luego después fuera a venir el premio Gordo, por así decirlo. Y estábamos súper orgullosos, la verdad. Es un premio muy, muy disfrutado. El hecho también de haber compuesto esa pieza, tanto letra como música, me llena todavía más de alegría. Y sobre todo que, como he dicho antes, el toque que le da Elena, pues, le hace todavía brillar más. Bueno, el premio son 5.000 euros para un nuevo disco, ¿no, Javier? Y además tocar en el Teatro Circo de Albacete. Sí, sí, sí. La verdad que otro sueño cumplido porque el Teatro Circo es un sitio emblemático de Albacete tan bello que cualquier músico estaría alucinando de saber que puede tocar ahí. Y nosotros estamos todavía, pues eso, flipando. Bueno, Javier, yo animo a toda la gente a que escuche Mediterránea vuestro disco, que también se puede escuchar en YouTube y en las plataformas digitales. Y si quieren tenerlo en físico, que se acerquen a Albéniz, no, a Clavier, ¿me has dicho? Sí, está en Albéniz también, está en Albéniz, en Clavier y en disquería. Que pregunten ahí. Exactamente. Y allí, que lo pueden encontrar. Yo invito a toda la gente, evidentemente, a que se acerque o que lo escuche en las redes sociales y si le gusta, pues que tenga el disco en físico, que en físico, pues evidentemente, al final, pues siempre es un tesoro, ¿no?, que tienes ahí para cuando quieres escucharlo. Sí, sobre todo porque la edición está muy cuidada, el libreto, etcétera, pero bueno. Las ilustraciones que te has encargado tú son una pasada. Sí, la gente que ya está más acostumbrada un poco a los nuevos medios, pues en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas musicales, nos va a encontrar igualmente. Y ya para finalizar, Javier, supongo que, bueno, aparte de que hayáis ganado el Memorial Alberto Cano, de que tengáis ahora en el bolsillo 5.000 euros para hacer un nuevo disco, supongo que ya estaríais trabajando con o sin premio con ese disco, ¿no?, o con esas canciones, ya estaríais ahí investigando. Pues sí, hay algunas que todavía están un poco en proceso de terminar de componer y de terminar de probar con la banda, ¿vale?, pero sí que hay canciones nuevas, que de hecho en algún directo alguna ha caído, y sí, sí, tenemos varias canciones que ya están listas para entrar al estudio. Bueno, Javier, muchísimas gracias de verdad por atendernos, por hacernos un hueco, y oye, enhorabuena a todos los argonautas por ese merecido primer premio de esta edición del concurso de música moderna Memorial Alberto Cano, que se celebró el sábado en la caseta de los Jardinillos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, y bueno, antes de despedirme, daros las gracias a vosotros, que nos cuidáis también y que nos tenéis ahí como vuestra segunda casa, ya para nosotros es como ir a una reunión de amigos, y por parte del resto de mi banda que no puede estar en la entrevista, quiero también daros las gracias porque me lo han transmitido así, de esta manera.